de que la población principalmente de más escasos recursos esté debidamente enterada de cuáles son las estaciones de radio de televisión donde se van a impartir los cursos los grados de los niños y de los jóvenes adolescentes que van a recibir la educación. Son como diez, son los principales canales. Sí, son los principales canales, pero yo te digo, ¿en qué canal van a impartir el primer grado, el segundo grado, el tercer grado? ¿Saben los papás en qué canal o en qué emisora que le toca el cuarto grado de primaria, el quinto grado de primaria, el sexto grado, la secundaria? O sea, ¿en qué curso tú estás y cuál estación radial te toca? ¿En qué curso tú estás y cuál estación televisiva te toca? ¿Y a qué hora? Bueno, la hora ya se dijeron que los horarios iban a ser, iban a ser repeticiones, que iban a ser nada de tres horas, no de cuatro. Pero en el cable van a estar todos los cursos por hora. El asunto no es ese, el asunto es que esa información, esa información, señores, debería ser ya una información alto conocida por el país. O sea, tú me vas a decir a mí que va a venir a verificar en un portal de internet una persona que vive en un remoto pueblo de 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 la frontera para saber en qué emisora le toca tomar clase a los hijos, a su hijo pequeño que tiene, qué sé yo, tercer, cuatro grado de primaria. O sea, si nosotros nos estamos preguntando aquí, pues yo no he visto esa información en, al menos no la he visto en detalle. Los detalles de las emisoras no la han dado. Si usted me dice que esa información está en detalle, que está detallado, usted me dice, ah, mira, está detallado en el portal. No, no, pero eso no tiene que estar detallado en el portal, eso debería estar detallado en cientos de vallas y en cientos de anuncios por televisión y por radio y en todos los sitios. Y sin embargo, yo escucho incluso a veces las estaciones donde han estado dando los entrenamientos, que están dando los profesores. Y ahí tampoco yo veo que mencionan, en tal emisora le va a tocar a tal curso, en tal estación le va a tocar a tal curso. O sea, esa información, si está disponible, deberían ponerla más disponible. Porque tal vez nosotros abrimos los teléfonos y empezamos a preguntar a la gente, ¿Usted tiene hijos en la escuela pública? Sí. ¿Qué curso está el hijo suyo en tal curso? ¿En qué emisora le toca? Porque es el lunes la clase. Esteban, hay que decir al Ministerio de Educación, oye, si usted no le provee la información a la Z, usted tiene el noventa por ciento de la población desinformada. Sí, pero que. Tienen que entregarla en detalle. Independientemente de que la informen a través de la Z, o sea, yo entiendo. Sí, pero te digo, porque a lo mejor ellos están haciendo el. Porque nosotros estamos hablando de X cantidad de emisoras, de X cantidad de televisión, pero bueno, pero, pero. Pero estamos siendo propositivos, o sea, mande la información detallada, que nosotros aquí. Ojalá. Hay mecanismos. Ojalá que Roberto Furcar ciertamente pudiera hablar con nosotros. Exactamente. Y pudiera darnos detalle. Un detalle. La especificación por grado, por curso, y por estación. O sea, si la gente ya lo sabe. Diosca Pérez. Si el infeliz de Gualey, si la doñita que lamentablemente le mataron su nieta, ahí en la sursa, ya ya sabe los otros tres hijos, en qué, en qué grado, en qué emisora está el grado de los otros tres nietos que está criando ahí. Diosca Pérez. Entonces, ese tipo de información, que es una información que no solo debe estar disponible en el portal, si es que lo está, que no lo creo, sino que tiene que estar disponible por boca y nariz a todos los ciudadanos, porque la clase pobre es la que va a llevar a sus hijos. Hay que decirle a la directora de comunicaciones del Ministerio de Educación que nos llame y nos dé la información de Ulca Pérez, exactamente. Que le diga a Roberto que se gaste una llamadita. A Roberto Fulcar, que no habla aquí, que no da la información aquí por la seta. Pero mira. No hay, no no llega la información disponible. Yo no tengo hijos en edad de escolaridad. De lo que te está salvando. Gracias a Dios, y gracias a Dios, ya los hijos míos están por encima de ese nivel, por suerte. Pero me preocupa esa situación, porque he hablado con muchas personas que me lo han dicho. Imagínate tú, la trabajadora doméstica, yo le pregunto, vea que usted no tiene, no, yo tengo un nieto, ¿qué? ¿Y en qué curso está él? ¿Y en qué emisora le toma? Pero no lo van a proveer. Porque inicia el año, el lunes, inicia la clase, ¿en qué canal le toca? El curso de él, ¿en qué canal lo van a dar? ¿En cuál? Hay que sé yo cuántos canales de televisión, sí, pero ¿en cuál le toca? No, yo no sé todavía. O sea, ¿cómo ustedes lo saben? Porque las clases son el lunes. O sea, si el año escolar inicia el lunes dentro de, dentro de dos días laborables, dos días laborables, porque es miércoles, jueves y viernes, el lunes dos. Y la gente no sabe todavía. Yurisa, ¿tú te das cuenta? Yo creo que quizás podrían ser un poco más digamos que más diligentes y específicos con las informaciones. Hay cosas que han dicho que quizás podrían ser un poco más directas y que ya que van a utilizar los medios de comunicación, quizás podrían poner algún tipo de comercial de expectativa. Exacto. En esos mismos medios de comunicación que podría ser un más que un anuncio donde se diga a qué curso le corresponde cada canal. ¿Quién? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Dónde van a estar disponibles las repeticiones? Sí, que las clases van a ser tres horas por día. Eh, van a ser cuatro. Tres horas. Cuatro horas. Son tres horas. Son tres horas. Ah, pero son horas de tres horas, no de cuatro. Ah. Lo que pasa es que la van a repetir. Exacto. El mismo día la van a repetir. Exactamente. Incluso yo vi la información que dio Fulcar de que en el en la emisora donde toque un curso específico, en esa emisora van a repetir la clase de ese curso. Ahora, no dijo en qué emisora va a cada curso. Exactamente. Entonces. Y ya deberían saberlo a esta altura. Porque tú tienes que también ubicarte eh una estación que no tiene, que no llega a tal localidad, sino que en esa localidad la la estación que entra es otra, que también fue contratada. O sea, que de repente la estación donde mi hijo va a recibir el quinto grado no es la misma estación donde va a recibir el quinto grado el hijo del que vive en Baní. Porque tal vez entonces va a tener que sintonizar en una emisora de allá. Entonces, dependiendo si son emisoras que tienen cobertura nacional. La información la están tratando de proveer a través de las de los diferentes escuelas que tienen la forma de comunicación más directa con los padres de los alumnos, que es bien difícil, pero que se está haciendo y que ya tienen contactado una gran cantidad de padres. Pero vamos a recibir más información, vamos a. Ojalá que esa información sea más expedita. Exactamente. Porque esa información la necesita, la necesita un segmento poblacional, que es el segmento poblacional que tiene menos acceso a la comunicación. Que va a ser en dos franjas horarias, tres horas en la mañana, tres horas en la tarde en repetición, para el que no pudo verlo. Los niños que estudian con la pública son los más pobres. Y que podrán irse directamente a los sistemas de cable donde estarán todos los grados en diferentes horarios. Esta semana se conocerán los medios y grados que impartirán cada canal. Ellos van a hacer una, va en esta semana una información. Ah, en esta semana. Pero esta semana ya hoy es miércoles. Sí. Sí. Esta semana hoy es miércoles. Y el año colar se inicia el lunes. Así es. Entonces eso debió, debió ser un bombardeo. Porque lo más importante la información en este caso. Todavía ellos están a tiempo. Yo sé que el Ministerio de Educación debe tener muchos dolores de cabeza. Y muchas cosas en que pensar. Y están intentando porque es todo muy difícil. Ellos intentaron hacerlo totalmente por internet, pero las. Definitivamente eso no se pudo. Pero eso no se pudo. Pero como ellos están concentrados en este proceso, no caería mal que se hagan una especie de comercial o de aviso. Exacto. Y lo pongan por todos los canales de televisión y por las emisoras de radio. Y por redes sociales. Exacto, de radio que son las que llegan a todo el territorio. Exacto. Y que le pasen la información a los ciudadanos porque entonces si los niños, lo primero es que por las, con las clases por televisión, tú no tienes manera de saber si los niños están, si atienden, si cogieron la clase, si no, eso es a lo que salga. Como dice la señora de mi casa, lo que salga a mi bon. Si los padres están y ponen los niños a tomar la clase, la toman. Si los padres se fueron a trabajar y los niños están solos, ahí va a pasar cualquier cosa. Claro. Entonces, ya que va a ser de esa manera y que nosotros sabemos que va a ser uno de los años escolares quizá más costoso de la historia. Y probablemente los resultados que se tengan sean muy ínfimos a lo que se han conseguido en todos los años de la historia, a pesar de ser el más costoso. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo en la medida de lo posible para que se consiga por lo menos que los padres tengan la información. Para que los que se van a ir de su casa y van a dejar los niños con una abuela, con una tía, con una vecina, con una muchacha de servicio, por lo menos sepan en qué canal se lo van a dejar. Para ver si apelando a la supervisión de los tutores o padres. Entonces, esto mínimamente puede, yo no sé si ser un éxito, pero por lo menos tener la atención mínima. ¿Qué se requiere para que el año escolar no se pierda totalmente? Resolver lo que está sucediendo con las prestadoras, que haya la posibilidad de tener el internet. No sé si se va a poder el plan que anunció el presidente de que iba a haber internet en cada rincón del país, lo dudo. Ya ellos anunciaron que no se va a poder, que no, que básicamente va a ser. Ya que se va a hacer entonces por los medios de comunicación y eso es lo que hay, entonces vamos a hacer el esfuercito extra, vamos a dar esa mía extra para que por lo menos la información llegue a todos los ciudadanos, a todos los rincones de la sociedad que tienen que integrarse el próximo día dos a las jornadas de clases virtuales. Francis. Gracias. 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 Gracias.